En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. En Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com es el momento de conocer los titulares de la presente emisión informativa. Dos viviendas resultaron afectadas por la caída de un árbol en el barrio Minas del Paraíso, en la comuna 7 de Barranca Bermeja. La emergencia se presentó luego de las últimas lluvias registradas en Barranca Bermeja. También les estaremos hablando sobre el pronunciamiento que hizo el querente de la refinería de Barranca Bermeja, el ingeniero Orlando Díaz, sobre el incidente registrado la semana pasada al interior del complejo industrial. Dijo el funcionario que las investigaciones avanzan para tratar de determinar qué fue lo que pasó en la refinería de Barranca Bermeja. En instantes, el desarrollo de estas y otras informaciones de su interés aquí, en el noticiero que usted quiere ver. Nueve miembros de una familia, entre ellos siete menores de edad, fueron desplazados desde la población de San Pablo, sur de Bolívar. Hermanos del barrio Zapo Escondido denuncian que uniformados de la policía los golpearon en medio de un retén de registro y control. Ecopetrol advirtió que por lo menos 2.600 barriles de crudo se han dejado de producir por robos a la infraestructura petrolera. En la sección de Buenas Noticias, conozca cómo se ha desarrollado la campaña de cirugías a niños con paladar hendido y labio fisurado, que adelanta la Fundación Alegría y el Club Rotario. Continúa la entrega de ayudas humanitarias a damnificados de la zona rural de Barranca Bermeja. Oficina Asesora de Paz y Convivencia abrió convocatoria para apoyar y fortalecer proyectos productivos conformados para víctimas del conflicto armado. Y en deportes, Alianza Petrolera Sub-20 entrena para encuentro el próximo sábado contra Leones de Río Negro en el Estadio Daniel Villa Zapata. Y al cierre, Cars 3, la película recomendada de Enlace Noticias para este fin de semana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas Delicias, líder en limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Bienvenidos al desarrollo de nuestra información. Hombres de la 5ª Brigada del Ejército Nacional capturaron en las últimas horas en la población de Florida Blanca Santander, alias Uriel, presunto cabecilla del ELN. El detenido, según las autoridades, era el encargado de realizar el estudio de terreno, ubicar y coordinar las rutas de acceso por vía terrestre al municipio de Río Negro y sus alrededores. Contaba, según las investigaciones de las autoridades, con un arsenal importante para cometer sus actos delictivos, también tenía en su poder, al parecer, la suma de 280 millones de pesos producto de la extorsión. La zona de influencia de alias Uriel era el casco urbano de los municipios de Río Negro, El Playón, Suratá y municipios también como Sabana de Torres. Los detalles de esta operación de captura los entregó el general Helder Quiraldo, comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional. Escuchemos, Kelly. Se logró la captura del sujeto alias Uriel. Este sujeto era el delegado del Frente de Guerra Nororiental para dar cumplimiento de acuerdo a las proyecciones del V Congreso del ELN de reactivar uno de los frentes que delinquió durante muchos años en Santander, el Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento. Asimismo, nuevamente, de retomar las antiguas áreas de injerencia de este mismo Frente. Con esta captura se logra neutralizar una de sus proyecciones estratégicas de querer reactivar su frente. Asimismo, mediante esta acción coordinada e interagencial, se logra la desarticulación de esta proyección del ELN. Asimismo, de resaltar ese hermano alias El Tombo, quien fungió como cabecilla del Frente Manuel Gustavo Chacón Sarmiento, que delinquió durante muchos años aquí en Santander y que, gracias a la acción ofensiva de las autoridades del apoyo a la ciudadanía, se logró desarticular esta estructura terrorista. Una familia conformada por dos adultos y siete menores de edad llegaron en las últimas horas a la ciudad desplazados por la violencia desde San Pablo, Sur de Bolívar. Los nueve miembros de una familia, entre ellos siete menores de edad, fueron desplazados desde San Pablo, Sur de Bolívar. Dentro del predio donde vivía la familia, al parecer, fue encontrada por las autoridades una caleta de armas perteneciente al cabecilla de una organización que delinque en esa región. Esto llevó, al parecer, a los delincuentes a tomar represalias contra la familia. Hemos tenido situaciones, el día, lo que ha sido el transcurso de esta semana, han llegado alrededor de nueve personas provenientes de ese municipio, fruto de esa ofensiva que ha tenido el Estado colombiano contra las autodefensas gaitanistas, lo que ha implicado de una manera que la comunidad que está en medio de esa situación haya tenido que sufrir los, podríamos decir, los coletazos de esa ofensiva contra ellos. Evidencia de que en los últimos días se han presentado alrededor, aparte de las nueve personas que llegaron el día de ayer a Barranca Bermeja, han aumentado el índice de desplazamiento. Fueron objeto de maltratos, fueron objeto de algunas situaciones que fueron presenciadas por sus hijos, por los muchachos, niños menores de edad. Durante los últimos días no es el único caso de desplazamiento forzado que las organizaciones defensoras de derechos humanos han conocido. En el sitio donde fueron desplazadas esas personas, había operación permanente de las autodefensas gaitanistas al mando de alias Leo. Allí pues se encontraron algunas caletas con fusiles, y por obvias razones alguna información suministrada, que al parecer fue suministrada por miembros, un ex miembro de ese grupo paramilitar, dieron como resultado que dentro de sus presunciones dieron que la comunidad fue que denunció esa caleta. Estas personas se presentaron al lugar de residencia de esta población y pues le dio un plazo de 24 horas para desalojar. Los hechos violentos y el accionar de las bandas delincuenciales han aumentado en San Pablo, sur de Bolívar. La situación que se está dando en el municipio de San Pablo de Bolívar con relación a los altos índices de criminalidad y pues las violaciones de derechos humanos que se vienen presentando en ese municipio han ido en aumento. En lo que ha ocurrido el año se han presentado siete homicidios y pues se ha generado o se ha desatado una ola de desplazamientos forzados del municipio a Barranca Bermeja. Esa familia tendrá que ser ubicada en un albergue temporal mientras se hace el restablecimiento de sus derechos. Su predio, cultivos de pan, coger y animales quedaron en su finca abandonados en San Pablo, sur de Bolívar. Una grave denuncia de presunto abuso de autoridad se conoció en las últimas horas. Se trata de dos jóvenes quienes aducen que fueron brutalmente golpeados por uniformados de la Policía Nacional en un retén de registro y control ubicado en el sector de Zapo, escondido en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Este joven a quien visiblemente se le ven algunas laceraciones por golpes, denuncia que fue agredido físicamente junto con su hermano por uniformados de la Policía en medio de un retén de registro y control que estaba ubicado en inmediaciones al barrio Zapo, escondido. Estaba pasando en el momento cuando veo que los policías tienen agarrado a mi hermano esposado y le estaban golpeando. Yo me bajo de la moto y me voy a encima decirle al policía que por qué estaban golpeando a mi hermano, que él qué había hecho. Y ellos no me dan ninguna respuesta, sino que lo tenían esposado, que no, que tenían que usar la fuerza y ya. Entonces, en el momento, pues, uno le agarró y yo le dije que lo soltaran, que por qué, y entonces policía empezó a agredirme también a mí, me dijo que me iban a llevar también esposado, inclusive me llevaron esposado también, me esposaron porque llamaron revuerzo, vinieron como dos motorizados y una patrulla. En el momento los motorizados se metieron a mí a golpearme, me agarraron de acá del cuello, vea, me estaban ahorcando. También asegura que la agresión no terminó ahí, que fueron esposados y trasladados a la estación de policía Barranca Bermeja, en donde también presuntamente fueron golpeados. En el muelle nos golpearon, nos adentraron, nos levantaron unas cachetadas, nos dieron puñetazos, nos dieron patadas, nos tiraron al piso, nos levantaban las patas. A mi hermano inclusive lo amenazaron diciéndole que si ellos querían lo embalaban con un 38 que tenían ahí en la estación. Ahí le dijeron que si ellos querían lo embalaban, que nada más era ponerle el 38 ahí para que tuviera la huella de ellos y ya, nada más. Entonces la denuncia es eso, de que es un abuso de autoridad, porque nunca nos dieron el por qué nos llevaban capturados, nos golpearon como si fuéramos ladrones. Las víctimas de esa situación fueron valoradas por medicina legal. El dictamen relaciona contusiones sufridas por golpes. Cuando la medicina legal mi hermano tiene, dice el médico que de pronto puede tener una fractura en la mano, él tiene también síntomas de golpes en el cuerpo, a mí me agarraron del cuello, me están ahorcando en el momento allá, me están ahorcando allá en la estación, y también tengo acá las esposas que me las apretaron bien para que me cortara. Y a mi hermano también, yo tiene el brazo hinchadísimo, los dos brazos, él es el más afectado de todos, porque antes de yo llegar a él ya lo habían golpeado allá en el lugar. Esta denuncia ya fue interpuesta por los afectados ante la Fiscalía. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de la policía frente a este presunto caso de abuso de autoridad. Por su parte, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credos recepcionó la denuncia de la presunta agresión física por parte de uniformados a dos jóvenes de la Comuna 7. Los jóvenes afectados en la presunta agresión llegaron hasta Credos a instaurar la denuncia. Quienes la recepcionaron establecen que los afectados habían sufrido varios golpes. Donde dos agentes de la Policía Nacional de Vigilancia hacen un retén y en medio de la solicitud de documentos de la moto, propiedad, paz y todo lo demás, se ven envueltos en una situación de abuso de autoridad. Esto es profinando golpes y adquiriendo una posición dominante con las personas que iban en esta carretera, capturándolos de una manera que ellos denuncian que es ilegal y reteniéndolos por espacio de muchas horas en la estación de policía del Mueche. Investigan si se trata de un abuso de autoridad, hecho que incluso ya fue puesto en conocimiento de la Procuraduría. Estos chicos llegan ayer a la corporación con golpes visibles, queriendo interponer una denuncia contra estos agentes de policía ante la Procuraduría. ¿Qué hace Credos? Credos recepciona la denuncia y la radica efectivamente en la Procuraduría y en Fiscalía General para que den una orden a Medicina Legal para que sean valorados los golpes. Ellos además denuncian que le robaron un celular de alta gama con el que estaban grabando los procedimientos y los cascos de las motos. Dicen que no eran cascos, que trabajan con motos y que tienen cascos de alto valor que le protegen bien su rostro y que se desaparecieron en medio de la detención. En lo que va corrido del año, esta corporación ha conocido de varios casos de presunto abuso de autoridad en los que se han visto inmersos uniformados. Abuso de autoridad es una constante, la gente generalmente nos consulta y ponemos denuncias en este tipo de delitos, pero no tenemos hasta el momento una relación de que todos sean policías nacionales o agentes de tránsito, pues es muy marcado abuso de autoridad por parte de todas las fuerzas militares, entonces todavía no tenemos como una hipótesis de que todas sean propinadas por Policía Nacional, pero sí efectivamente recepcionamos alto número de denuncias por abuso de autoridad. Credos también investiga si estos retenes de registro y control puestos en los barrios de la ciudad son legales. Las fuertes lluvias de las últimas horas provocaron la caída de un árbol que dejó dos viviendas afectadas en el barrio Minas del Paraíso. Según los vecinos de Altos del Paraíso, la caída de este árbol estaba anunciada y lo sabían porque ya habían notificado a la autoridad ambiental sobre el peligro que representaba. Con las lluvias, el árbol cayó sobre dos humildes viviendas. Fue sobre las seis y media de la mañana cuando el palo que está ubicado acá al lado derecho de mi vivienda me cayó encima de mi casa y desafortunadamente pues fueron daños materiales, gracias a Dios no fueron daños a otros extremos y la verdad pues yo le pido el favor al alcalde que se ponga la mano en el corazón y me colabore porque en estos momentos yo me encuentro en una situación muy económicamente mal, no tengo trabajo. Yo le agradezco al señor alcalde que en estos momentos si me está viendo pues que se ponga la mano en el corazón porque habemos dos casas afectadas. De igual manera, gracias a los señores de la infraestructura que hice el llamado conocimiento, fui y llevé fotos y me prestaron el servicio de una vez. Los danificados piden la ayuda oficial para poder reparar los daños que causó la ceiba. Mi hija hace dos años se tuvo que abrir de ahí de ese rancho por el peligro de los árboles, pero medio ambiente no actúa cuando uno pide la ayuda, sino cuando ya sucede el accidente. A Dios gracias, mi hija se salió con la niña de ahí hace dos años y pedimos una ayuda económica, no nos la dieron ni tampoco vinieron a cortar el árbol. Entonces estamos pidiendo la ayuda a ver si podemos levantar el ranquito otra vez. Dicen que no nos van a dar ni palos ni madera, que solamente nos dan unas laminitas de zinc, que se pongan la mano en el corazón también por las personas necesitadas. Personal de la Secretaría de Infraestructura atendió la emergencia de forma oportuna. Aquí en Alto del Paraíso estamos cubriendo la emergencia de un árbol que está en mal estado, y fuera de eso otro árbol que está dentro de la vía en Alto del Paraíso. Ya se cubrió toda esa emergencia, gracias a Dios. Estamos en plena lluvia, pero de eso se trata, de ayudar a las personas que estén en esta situación. Para eso estamos, cubriendo esa emergencia. Los vecinos de Altos del Paraíso han advertido que en el sector hay otros árboles que amenazan con caer sobre otras viviendas. Ruta del Cacao instalará un tercer peaje a la ciudad de Bucaramanga. Nuestro director de noticias, Pedro Cebriche, está con el concejal Henry Correa, quien se muestra contrario a esta iniciativa. Pedro, adelante, buenas tardes. Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios, amable teleaudiencia de Enlace Noticias. Hasta esta hora con el concejal Henry Correa, porque ha habido un debate importante en la Corporación Edilicia sobre Ruta del Cacao, y el anuncio de inicio de trabajos en julio, pero también la de un peaje en el sector de Patio Bonito. Buenas tardes, concejal, ¿de qué se trata en esta iniciativa? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a Barranca Bermeja. Hoy, hoy en el debate con el Consejo Municipal, en la presencia de representantes legales de la Ruta del Cacao, nos manifiesta un tercer peaje de Barranca a Bucaramanga. Este sería, su ubicación sería a cuatro kilómetros de la Universidad de La Paz, más exactamente, en Patio Bonito. Frente a eso, ¿cómo reaccionó el Consejo de Barranca Bermeja? No, increíble, inmediatamente muy preocupado, porque ya con esta noticia, los barranqueños que se quieran desplazar hacia la ciudad de Bucaramanga, ya saben que son, serían tres peajes, en total ida y regreso cinco, cinco peajes, un promedio de cuarenta mil pesos para poder estar en la ciudad de Bucaramanga y regresar con destino final Barranca nuevamente. Pero la buena noticia es que los trabajos ya se van a iniciar. Sí, los trabajos se inician en julio. Ya saben que esta Ruta del Cacao comprende Yondó, Barranca, Bucaramanga. Estos trabajos se iniciarían en el mes de julio. Estamos muy preocupados. Pedro, yo pienso que es importante que hagamos algo. Por eso queremos oficiar, hacer una comunicación, enviarla a la ANI, también al Ministerio de Transporte, para manifestarle inconformismo. Un rotundo no a un tercer peaje. Al mantenimiento de las vidas, pues maravilloso, pero no a un tercer peaje que va a perjudicar el bolsillo de los barranqueños y más en este momento tan difícil económicamente para la ciudad. El pronunciamiento del concejal Henry Correa de Cambio Radical frente a un nuevo peaje entre Barranca, Bermeja y Bucaramanga. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes para usted también. Luego de las emergencias registradas en los últimos días en la refinería de Barranca, Bermeja, el gerente de ese complejo industrial se pronunció y sostuvo que se indagan las causas del incidente en la planta de Univón. El gerente de la refinería de Barranca, Bermeja, Orlando Díaz Montoya, habló por primera vez sobre los hechos que han generado emergencias en ese complejo industrial en las últimas semanas. Las operaciones se mantienen en general de la refinería de manera normal, de acuerdo con sus programas de producción. No hay ningún tipo de afectación al incidente que ocurrió en nuestra planta de Univón. Es un incidente localizado en una sección. Está en proceso de investigación, de análisis de la causa de la falla. Es un fenómeno que estamos estudiando por un grupo de expertos de la refinería con el acompañamiento de expertos internacionales. Y sobre esa base podemos dar la tranquilidad de que una vez que se tenga detalle de la causalidad, pues tomaremos las acciones pertinentes como es usual dentro de nuestro trabajo. Indicó el Ejecutivo que todas las emergencias fueron superadas y que es de total normalidad el funcionamiento de la refinería de Barranca Bermeja. El resto de las operaciones se hallan en perfectas condiciones, de acuerdo con los programas de producción, mantenibilidad. En este momento estamos en mantenimiento programado de tres de nuestras principales unidades, la unidad Univón, la unidad de DEMEX y la unidad de Visco Reductora, de acuerdo con los programas que estaban concebidos y planeados con suficiente anticipación. Para el mes de agosto estamos interviniendo una de nuestras unidades de crudo, de acuerdo con los ciclos de operación de esta planta, y en el mes de septiembre, octubre, estaremos iniciando la intervención de una de nuestras principales unidades productoras de gasolina, para lo cual nos estamos preparando con las otras unidades para tener el normal abastecimiento. Sostuvo Díaz Montoya que la confiabilidad del funcionamiento de ese complejo industrial es total. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance. En Alianza Inmobiliaria Líder en la Prestación de Servicios Inmobiliarios, reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 6010547. En comunicado de prensa, Ecopetrol advirtió que por lo menos 2.600 barriles de crudos se han dejado de producir por robos a la infraestructura petrolera en la región del Magdalena Medio. En lo corrido de 2017, se han capturado a 26 personas por este delito. Los campos Lacira Infantas y Cazave resultan ser los más afectados. El hurto no solo genera, según la compañía, pérdidas económicas, sino graves impactos ambientales. En el comunicado de prensa, la estatal petrolera cita que la mayor cantidad de eventos ilícitos se registran en los campos Lacira Infantas y Cazave, donde se concentra el 66% de los delitos. Sin embargo, Ecopetrol denuncia que hasta el momento, el 2017, arroja 92 casos de robo a la infraestructura petrolera, que ha conllevado quebrantos de más de 1.104 millones de pesos. El escrito advierte además que los principales hurtos se concentran en cables de cobre, tuberías, compresores, paneles de control y baterías, entre otros elementos. El refuerzo de vigilancia y el apoyo de la Fuerza Pública y la Fiscalía General de la Nación han permitido enfrentar este tipo de delitos, por lo que este año se contabilizan 26 capturas, de los cuales 10 fueron detenidos en Lacira Infantas, 9 en los campos de Llanito y 7 en Cazave. La más reciente captura fue realizada a principios de este mes y corresponde al desmantelamiento de una banda que venía afectando desde el año 2014 la operación de Ecopetrol en los campos Llanito, Galán y Galán. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer lo que acontece en nuestra ciudad y región. Esta y otras informaciones de su interés las puede encontrar ahí en nuestra plataforma virtual. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, notos brackets, cron es odontología especializada. Hacemos una pausa en el noticiero que usted quiere ver, al volver en enlace en noticias, espere detalles sobre buenas noticias, sección con el respaldo de Empata. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander, luce tu sonrisa, notos brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en app store o play store. Esa más cerca de ti. Esa Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta, 26 años con los mejores precios. Suzuki está un paso adelante y te premio bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos su moto usada en parte de pago. Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Instituto San Fernando Ferrini. Primaria y bachillerato. En jornada diurna. O si lo prefiere, bachillerato por ciclos. Dos grados en un año. En jornadas nocturna y fines de semana. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas. Administración Comercial y Financiera. Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Tecnología en Gestión Comercial Financiera. Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Especialización en Alta Gerencia de Empresas. Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. La oficina Asesora de Paz y Convivencia abrió convocatoria para apoyar y fortalecer proyectos productivos conformados para víctimas del conflicto armado o desplazamiento frustrado. El Quinyair Limón, jefe de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, explicó los requisitos que los interesados deben cumplir para acceder al beneficio de fortalecimiento. Es tener root, tener un negocio conformado, ser víctima del conflicto armado y por último pertenecer a cuatro de los grupos poblacionales como es mujer, cabeza de familia, adulto mayor, población en situación de discapacidad y grupo de etnias. 15 serán los apoyos que se otorgarán en especie como equipos técnicos o tecnológicos que permitan desarrollar unidades de negocio para víctimas del conflicto armado o desplazamiento forzado de Barranca Bermeca y la región que estén inscritos en el registro único de víctimas. Hay que dirigirse a la Oficina de Paz y Convivencia que está ubicada en la avenida Sincumbalar, Piscinas Olímpicas, Antiguo Indiar, para el frente del estadio de béisbol. Además también tenemos un personal idóneo y dispuesto para poder atender las diferentes asesorías o inquietudes de la comunidad en torno a lo que va a ser el proceso. Desde hoy 15 y hasta el próximo jueves 22 de junio estará abierta la convocatoria para que postule su propuesta conformada y así mejorar sus condiciones de vida y generación de ingresos. Específicamente son para negocios que ya están conformados, por ejemplo tiendas, comidas rápidas, otro tipo de negocio, también es criaderos de animales, pollos de engorde, en fin, entre otros, cualquier tipo de negocio, papelería, fresquería, cualquier tipo de negocio pero que ya sea conformado legalmente. Una vez recibidas las propuestas, un equipo profesional de la administración municipal realizará visitas a las unidades de negocio con el objetivo de constatar que cumplan con toda la documentación requerida en esta convocatoria y la experiencia especificada demostrable y así aprueban otorgar el fortalecimiento. Impala hace posible las buenas noticias en Enlace Noticias. A continuación conozcamos lo que ha sido hasta ahora la campaña de la Fundación Alegría y el Club Rotario de Cirugías de Paladar, Endido y Labio Fisurado realizadas en la Policlínica de Ecopetrol. Este viernes se habrá cumplido el propósito de la Fundación Alegría de los Estados Unidos de devolverle la sonrisa a un grupo de 60 menores con patologías de labio fisurado y paladar, Endido. De esta noble campaña ha participado también el Club Rotario de Barranca Bermeja al que pertenece el médico Samuel Larios Díaz. Se ha podido ser testigo de la cantidad de niños, niñas y adultos que han venido al llamado y han atendido el llamado que ha hecho el Club, la Fundación Ecopetrol, la Cruz Roja, que son los pilares de esta jornada. Hay otras empresas también que están vinculadas con nosotros, como por ejemplo Audifarma, que se ha pegado Pedicentro, etcétera, que han estado también acompañando la jornada y la respuesta ha sido excelente. El Medicolarios destaca la labor de la Fundación Alegría. Son los que traen los cirujanos, traen el personal que va a reparar a todos estos niños que tienen ese problema y ellos, pues sin ellos no lo podríamos hacer, ¿no? Esta noble labor permitirá llevar la alegría al corazón de estas 60 familias de Barranca Bermeja favorecidas con la campaña. Yo me siento muy orgulloso y muy feliz porque este granito de arena que estamos poniendo todos los años, ya por lo menos suman como unos 300 niños que los hemos podido sacar de ese estado y hoy estarles dando una vida normal, tanto físicamente como psicológicamente. Este viernes en la Policlínica de Ecopetrol, un grupo de hombres y mujeres de buen corazón podrán decir que la misión está cumplida. Continúa entrega de ayudas humanitarias a damnificados de la zona rural de Barranca Bermeja. La próxima semana seguirá el cronograma para el suministro de auxilios para los afectados por el fenómeno invernal. Aguasabaco del río Magdalena en las veredas Isla, La Unión y Nueva Venecia, el Consejo Municipal para la Creción del Riesgo y Desastres y con el apoyo de Impala Terminals, llevó a cabo entrega de ayudas humanitarias a 26 familias que se vieron afectadas por el incremento del nivel del río Magdalena como consecuencia de la fuerte ola invernal que vivió el país durante el pasado mes de mayo. Vamos a seguir haciendo estas entregas, ya tenemos todas las ayudas disponibles, estamos terminando de cuadrar el cronograma para atender también al corregimiento de San Rafael de Chucurí, a Ciénaga de Lopón, al Llanito y también vamos a estar en Sogamoso, en las diferentes veredas que nos presentaron y que nosotros también hicimos presencia con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y identificamos las afectaciones que sufrieron las diferentes familias en esta zona rural. En medio de tanta necesidad por haberlo perdido todo, estas ayudas son un bálsamo que refresca un poco la difícil situación que por la inclemencia del clima atraviesan estas personas. Hicimos la entrega allí de kits de cocina, de colchonetas, de mercados también para estas familias que sufrieron grandes afectaciones por todo el tema de lluvias. La próxima semana las ayudas humanitarias por parte del gobierno local llegarán a otros sectores rurales de Barranca Bermeja. Para el próximo martes está previsto el reinicio de los trabajos en el área de urgencias del Hospital Regional del Magdalena Medio, así lo dio a conocer el gerente de este centro asistencial. El gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, Armando Segura, anunció a través de enlaces de noticias que el próximo martes se reiniciarán los trabajos del sector de urgencias de ese centro asistencial. Soy dador y traigo buenas noticias para el hospital y buenas noticias para el Magdalena Medio. Reiniciamos ya la semana pasada, terminando semana, firmamos ya el cronograma de reinicio de las obras que llevan más de 18 meses paradas, reinicio de las obras que arrancan este próximo martes. Explicó el por qué los trabajos duraron paralizados durante 18 meses. El encargo que me hizo a mí el señor gobernador, el doctor Didier Tavera, desde el día que llegué me dijo, Armando, usted tiene que mirar a ver cómo va a terminar esa obra. Hemos estado trabajando de la mano del secretario de Salud, el doctor Luis Alejandro Rivero, y logramos efectivamente ya firmar el cronograma de inicio como se los había dicho, y en martes estamos iniciando la obra. Se tiene ya definido un cronograma que iniciará, como se ha dicho, el próximo 20 de junio. El acuerdo con el contratista es que en tres meses, en máximo cuatro meses, nosotros podemos estar hablando, yo le voy a calcular que sean cuatro meses, en cuatro meses estaremos entregando esta obra terminada. Es una obra de más de mil metros cuadrados, es una obra donde vamos a trabajar todas las urgencias del hospital. Ese espacio tan incómodo que existe actualmente en la institución, termina su vida útil en unos tres o cuatro meses, y pasaremos a gozar de estas nuevas instalaciones. Para la remodelación del Hospital Regional del Magdalena Medio, han transcurrido tres administraciones departamentales, y aún no se terminan las mismas. Llegó al Centro Comercial San Silvestre, la fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. La fábrica está ubicada en el sótano del Centro Comercial San Silvestre. A las seis y treinta y dos minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa en enlace en noticias. Al regresar en Deportes, espero información sobre el equipo de Alianza Petrolera Sub-20, que entrena para encuentro contra Leones de Río Negro. Esto y más en Deportes, al regresar. Invisalign, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Balmar cincuenta y siete. Apartamentos de tres habitaciones, desde ochenta y un metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente. En la calle cuarenta y nueve, número diecisiete sesenta y ocho del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de siete a once de la mañana y de dos a cinco de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz día, pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te lleven a él. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Comenzamos nuestra información deportiva hablando de fútbol. Alianza Petrolera Sub-20 se prepara para enfrentar este sábado en el Estadio Daniel Villazapata al equipo de Leones de Río Negro. Alianza Petrolera Sub-20 se prepara para enfrentar este sábado en calidad de local a Leones de Río Negro en la segunda fase de la Supercopa Juvenil de Fútbol. A partir de esta semana iniciamos los entrenamientos para esta semana. Sabemos que el rival que vamos a enfrentar es igual de fuerte y de duro que los otros equipos como lo es Medellín, como lo es Nacional, Bucaramanga, Real. Y siempre hemos afrontado los partidos y hemos trabajado con todo el respeto. Sabemos que aquí nadie va a regalar nada en este tipo de torneos y bueno, esta semana vamos a trabajar enfocados a lo que viene. La máquina amarilla fortalece tanto su parte táctica y física para lograr un buen resultado en este campeonato donde ocupa el primer puesto. Nosotros trabajamos todos los aspectos, la parte táctica, la parte técnica, la parte espiritual, la parte psicológica de los jugadores porque creo que es importantísimo trabajar toda esa parte integral, ¿cierto? Hoy día los jugadores de fútbol han ido entendiendo de que el fútbol ha avanzado un poquitico, de que se ha mejorado en muchos aspectos y nosotros también estamos trabajando en base a eso. El equipo espera tener un buen resultado para seguir avanzando en este campeonato. Para nosotros de local es una obligación salir a ganar y de esa manera estamos planteando el partido para esta semana porque luego nos toca ir a visitar Atlético Nacional en la tercera fecha y sabemos que es bastante complicado también. El encuentro será este sábado a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata. Nadadores de Barranca Bermeca obtuvieron 13 medallas en torneo departamental de esta disciplina deportiva. 13 medallas logró traerse el club barranqueño a Joaquín que participó en el campeonato departamental de natación que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana. Estamos con Juan Esteban Coronel en categoría 9 años, logramos el segundo lugar y con Sara González en categoría 12 años logramos el segundo lugar. Igualmente, también logramos medallas con Zulay Rojas, 3 medallas de bronce y con Diana González que quedó cuarta en su categoría. Logramos una medalla de oro, 5 de plata y 3 de bronce. 173 deportistas de 12 clubes del departamento participaron de este campeonato donde los niños de Barranca Bermeca lograron medallas de oro, plata y bronce en las diferentes categorías. Gracias a Dios y con la ayuda de los padres que es lo primordial, pues hemos, hace dos años, venimos saliendo a los diferentes campeonatos de natación a nivel departamental a nivel nacional. Hemos participado en Bucaramanga, Sabané Torres, Barichara, San Gil, Pinchote y aquí en Barranca Bermeca también hacen departamentales de natación. El club Acuaquín ha participado de diferentes torneos departamentales dejando en alto el nombre de Barranca Bermeca. Nos estamos preparando, viene, Dios mediante viene el 12 de julio, hay un Interligas y pues tenemos una niña que tenemos opciones de federarla. Estos deportistas desde ya se preparan para otros torneos que se desarrollarán en los próximos meses. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Es por el momento todo en deportes, hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar les tendremos la película recomendada de Enlace Noticias. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad en materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Autoservicio La Quinta, cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque, 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Garrito! Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Hoy presentamos... Exceso de confianza. Hola, Rufino. ¡Qué bien! ¿Estás mercando? Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, 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 se te quedó el... Ay, Rufino, nada que llega. Rufino, Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. Maquillador profesional. Asesoría de imagen personalizada. Y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz. Asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. ¡Vamos a lo ver! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Si usted está pensando en organizar un evento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Atender las disposiciones del nuevo Código de Policía en su capítulo cuarto, que habla sobre los requisitos para la programación de actividades que involucran aglomeraciones de público, complejas en escenarios habilitados y no habilitados. Solicitar la presencia, antes, durante y después, del Consejo Municipal de Arriesgo y Prevención de Desastres y la implementación del puesto unificado de control. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas, este 15 y 16 de junio, disfruta de la obra, Un Paraíso Bermejo, desde las 7 de la noche. ¡Te esperamos! Cars 3 ya está en cartelera y es la película recomendada de las Noticias para este fin de semana. Jackson Storm es parte de la siguiente generación de high-tech racers. El novato sensación, Jackson Storm. Jackson Storm. Storm está por encima de todos. Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra rápidos, el legendario Rayo McQueen, repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. ¿Te imaginas cuánto me deleita haberte vencido al fin? Oye, ¿dijiste visto o vencido? Creo que oíste bien. ¡Vamos a tu retiro! Para volver al ruedo necesitará la ayuda de Cruz Ramírez, una vigorosa joven técnica de carreras que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hartnett y un par de giros inesperados. Caminadoras, túneles de viento, realidad virtual, aún trabajan en eso. Y el mejor régimen de entrenamiento. ¡Wow, wow, wow, wow! El hecho ha saltado una barneta. Te estás enseñando. Vas en sentido contrario. ¡Cuidado, cuidado! Te estrellaste. Tenemos trabajo, señores. Estoy muy contenta de ser la que te entrena. Demostrar que el número 95 aún no está terminado pondrá a prueba el corazón del campeón en el más grande escenario de la Copa Pistón. Pero serás más listo que... ¡Suerte, campeón! ¿Tú la necesitarás? Yo decido cuándo me retiro. ¡No dejaré que ganes! Te veo muy pronto, Storm. Con este recomendado damos por terminada la presente emisión de Enlace Noticias. Antes de irnos, les recordamos como siempre, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36. Mañana de nuevo los esperamos muy puntuales. Ya saben, 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Ustedes gracias, como siempre, por la compañía y que tengan todos una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!